El Espíritu Santo El Espíritu Santo Quiero servir a Cristo Siempre seguiré en sus caminos Cantarle con alegría Ahora que soy niño, mañana que sea joven Cuando sea grande, también la amaré Ahora que soy niño, mañana que sea joven Cuando sea grande, también la amaré Amén Y cuando te vas, perdí eso extrañar Espero verte regresar Corro a tus brazos, cierro los ojos, te veo feliz Mamá Siempre mis sueños estás No hay mujer más linda Mamita querida Me quiero abrazar Cerquita, cerquita de mí Si miras a los ojos que tanto Me miran a mí Veo tu amor en cada rincón Veo tu luz en mi corazón Cada momento que paso contigo me siento feliz Mamá Mamá Siempre mis sueños estás No hay mujer más linda Mamá 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 Mamita querida Mamá Mamá Te quiero abrazar Cerquita, cerquita de mí Miran a los ojos que tanto Me miran a mí Con esta canción yo te quiero decir Mamita querida, te amo con el corazón Mamá, siempre en mis sueños estás No hay mujer más linda Mamita querida, te quiero abrazar Cerquita, cerquita de ti Mirate a los ojos que tanto me miran a mí Mirate a los ojos que tanto me miran a mí Gracias por ver el video